Fuertes críticas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por el proceso de deportación masiva de colombianos. Y soy el expresidente César Gaviria Trujillo. Nunca en 200 años esto había pasado. Con el presidente Chávez tuvimos muchísimas diferencias. Nunca ofendió al pueblo de Colombia de la manera como usted lo está ofendiendo. Aquí estamos todos indignados, todos unidos y todos en pie. Y no nos sigan amenazando. Así respondió el expresidente César Gaviria a los ataques verbales del presidente Nicolás Maduro contra Colombia. Hemos visto los niños pasar por el río Táchira desamparados. Algunos creo que hasta perdió su familia. Y uno se pregunta, ¿el socialismo del siglo XXI entiende así su rol en la vida latinoamericana? Gaviria cuestionó las medidas de cierre de frontera adoptadas por el mandatario del vecino país y salió en defensa de los colombianos expulsados. Usted sí cree que los problemas de Venezuela se van a arreglar en el anticolombianismo feroz, grosero, que usted está aplicando. El expresidente Gaviria propuso además el retiro de Colombia de UNASUR como protesta por el escaso apoyo que le ha dado al país en la crisis con Venezuela.